Bienvenidos a Cine a la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. Finalmente, tras 16 sesiones, hemos llegado a la última cápsula de esta serie. Como bien recordarán, comenzamos este recorrido con películas contemporáneas, películas que se estrenaron, algunas incluso en 2019, y hemos llegado a la última fase. La última película que hemos elegido es una película de la década de 1930, una década muy importante para el cine mexicano, una época de transición donde se pasa del cine a mudo al cine sonoro. La primera película sonora en México es una adaptación de la novela de Federico Gamboa a Santa. Y bueno, es también el inicio de la llamada época de oro del cine mexicano en 1936, con el estreno de Ayer en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes. Y precisamente hemos elegido otra película de Fernando de Fuentes. Vámonos con Pancho Villa como la última película para analizar en esta serie. ¿Por qué elegimos, vámonos con Pancho Villa, para concluir con este proyecto? Bueno, en primer lugar porque la figura de Fernando de Fuentes es fundamental para la historia del cine mexicano, y fue la figura central del cine durante la década de los años 30. A pesar de que, bueno, él siguió haciendo películas en los 40, en los 50, sería durante esta década donde lograría sus más grandes éxitos y donde se cimentaría y se consolidaría como un gran director de cine. Bueno, además de Ayer en el Rancho Grande, como ya lo mencionamos, Fernando de Fuentes es conocido por una trilogía que realizó sobre la Revolución Mexicana, o con temas relacionados a la Revolución Mexicana, conformada por las películas El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, que es la película que vamos a analizar en esta ocasión. La segunda razón es que Vámonos con Pancho Villa es una película que trata el tema de la Revolución Mexicana. Como se podrán imaginar, para 1930 los estragos de este cataclismo con el que inició el siglo XX en nuestro país seguían presentes en la vida política, económica y social de México. Es muy evidente que, bueno, Ayer en el Vámonos con Pancho Villa trata todavía el tema de la Revolución Mexicana y sus estragos en la vida de las personas comunes, ordinarias. Es una película que tendrá una repercusión muy importante porque, si bien recordarán, durante 1930, 1940, 1950 incluso, hay una gran cantidad de películas ambientadas durante el periodo de la Revolución Mexicana y veremos que muchos de los elementos de estas películas de Fernando de Fuentes y de Vámonos con Pancho Villa en particular, los vamos a ver repetidos hasta el cansancio en todas las películas que seguirán y que se seguirán estrenando durante los próximos años. Y, bueno, el tercer elemento es que esta película fue considerada en un conteo que realizó en 1994 la revista Somos como la mejor película del cine mexicano. Le dio en el primer lugar y, bueno, este es un claro ejemplo de la revalorización que ha adquirido esta película y de la alta estima en la que se le tiene gran parte de los críticos de cines de nuestro país y también una parte del público que ha podido redescubrir esta película que, como veremos más adelante, en su momento no tuvo una recepción tan positiva como lo podríamos imaginar. Por lo tanto, comenzamos con Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes. Antes de comenzar a hablar sobre la trama de la película, es importante dar un pequeño contexto sobre la Revolución Mexicana, especialmente para nuestros amigos españoles que tal vez no estén muy familiarizados con este proceso. La Revolución Mexicana es un proceso que inicia en 1910 y que, bueno, culmina formalmente en 1917 con la llegada de Linustiano Carranz a la presidencia y con la promulgación de la Constitución de 1917, que es la que actualmente rige la vida política de México. Entre todos los personajes emblemáticos del movimiento de la Revolución Mexicana, destaca por su penetración e importancia en el imaginario colectivo Pancho Villa. Pancho Villa fue una especie de bandolero que se transformó en jefe militar y que, bueno, poco a poco fue conformando en la zona norte del país un gran ejército conformado no por militares, sino por campesinos, por jornaleros, por personas de bajos recursos, de zonas rurales. Entonces, para todo este grupo de personas, Pancho Villa no solo era un jefe, era un líder al que valía la pena seguir a toda costa, sacrificando su vida, sacrificando los pocos recursos que tuvieran, sacrificando sus familias. Y, bueno, la película gira en torno también a la figura de este líder y la fascinación que generó en toda una generación de personas que se sintieron atraídas por su figura, por su proyecto, por este sueño de conformar un ejército que eventualmente llegara y controlara todo el territorio mexicano. ¿Cuál era la trama de Vámonos con Pancho Villa? La película se ambienta en 1914 en un pueblo ficticio del norte de México llamado San Pablo. Bueno, la película inicia cuando un joven que vive en este pueblo es acusado por una milicia que se encuentra asentada ahí de estar asesinando todas las noches a alguno de sus sentinelas. Este joven huye a la casa de un amigo suyo, un señor llamado Tiburcio, bueno, el que está casado, que tiene una familia, que tiene una pequeña propiedad, y bueno, Tiburcio, ante lo que le está ocurriendo a su amigo, convoca a un grupo de seis hombres de mediana edad y les dice que es, bueno, que es momento de unirse a la revolución y que lo deben hacer uniéndose al bando de Pancho Villa. Tiburcio y, bueno, prácticamente los seis miembros de este grupo están convencidos de que Pancho Villa es la opción que les permitirá mantener su vida, su familia, sus propiedades, y, bueno, deciden unirse a la famosa división del norte. Se presentan los seis, a los cuales, bueno, los poco después la propia división los llama como los leones de San Pablo, y, bueno, Pancho Villa los acepta dentro de su ejército. Aquí comienzan todas las desventuras y todas las tribulaciones por las que pasará este grupo, bueno, además del hecho de que, bueno, la guerra se extiende mucho más de lo esperado, resulta también mucho más cruenta de lo que algunos habían imaginado. Poco a poco, en diferentes situaciones, muchas de ellas muy desafortunadas, comienzan a morir. Al finalizar, bueno, ya los últimos tres son condecorados y reciben la medalla de dorados de Villa, que significa que son parte de la guardia o del grupo más cercano al caudillo. Pero, bueno, para este momento ya hay un notable desencanto por los tres sobre el rumbo que está tomando el movimiento y la forma en cómo está, cómo opera en las vidas reales de todos los que lo conforman. La película tomará tintes trágicos al final, cuando, bueno, uno de los tres que queda es asesinado en un juego de azar, en una cantina local. Y, bueno, ya la gota que derrama el vaso es cuando únicamente queda Antiburcio y el joven al cual el propio Villa llama el becerrillo. Y, bueno, cuando este joven se infecta de viruela y el propio caudillo da la instrucción de que no solo se le mate, sino se le queme y se le deje ahí junto con todos los infectados. Esto, bueno, ya rompe definitivamente con toda la ilusión y con toda la idea, con toda la idealización que Antiburcio había hecho, no solo del personaje, sino del movimiento. ¿Cuáles son los elementos que destacaríamos? Ya vámonos con Pancho Villa. El primero es que es un retrato muy cruento y muy crudo de los efectos de la Revolución Mexicana en las vidas de las personas y los ciudadanos comunes. También es una crítica muy interesante, muy compleja sobre la figura de estos grandes caudillos, la fidelidad ciega que exigían a sus seguidores y cómo se utilizaban las vidas humanas para perseguir objetivos políticos o los proyectos de unos cuantos. Es curioso que es una visión revisionista muy profunda y muy interesante en una etapa donde todavía el proyecto de la Revolución Mexicana estaba en plena consolidación. El segundo elemento es que esta es una superproducción para la época. Es una película que costó recursos económicos muy importantes y que nos habla ya de una forma y de una visión del cine mexicano ya con una escala mucho más amplia. Quienes vean la película podrán observar y podrán disfrutar de estas secuencias, estas batallas, con cientos de extras en donde se ve que hay toda una infraestructura invertida en este proyecto. Es curioso que, bueno, desafortunadamente sus resultados en taquilla fueron estrepitosos y que la propia compañía que la financió tuvo que declararse en quiebra, pero bueno, es un ejemplo de esta visión que existe ya de un cine mexicano mucho más ambicioso y de gran alcance. Y bueno, el tercer elemento es que es una película que cuenta con un equipo técnico y actoral muy sólido. Por ejemplo, el guión está basado en una novela de Rafael Ege Muñoz, pero bueno, fue elaborado tanto por Javier Villa Urrutia como por el famoso escritor como por el director Fernando de Fuentes. También es uno de los primeros trabajos cinematográficos de Gabriel Figueroa, el fotógrafo, el gran fotógrafo representativo de toda la época de oro del cine mexicano. Tiene la música de Silvestre Revueltas y bueno, Pancho Villa es interpretado por Domingo Soler, uno de los grandes actores de México y uno de los padres de esta gran dinastía de actores que inundarán las pantallas de México durante las próximas décadas. Como ya mencionamos anteriormente, la película fue un rotundo fracaso en taquilla, pero bueno, afortunadamente Fernando de Fuentes ese mismo año estrenó allí en El Rancho Grande, que fue un éxito absoluto en todo, no solo en México, sino a nivel mundial y que bueno, a partir de este momento Fernando de Fuentes reorientaría su carrera a de alguna manera tratar de repetir la fórmula de ahí en El Rancho Grande y dejando a un lado esta visión tan crítica que mantuvo con sus películas sobre la Revolución Mexicana. Hace no muchos años la Filmoteca de la UNAM descubrió ocho minutos, un final alternativo de Vámonos con Pancho Villa, aún más sombrío que el que les acabo de describir, en donde bueno, Tiburcio regresa a su casa y después de un tiempo él se encuentra nuevamente a las huestes de Pancho Villa. Pancho Villa le llama y le dice que se tiene que unir. Él se niega porque bueno, quiere quedarse con su familia, no quiere abandonarlos nuevamente. Y bueno, Pancho Villa asesina a su esposa, a su hija, y él es asesinado poco después y su hijo es unido o se lo llevan a formar parte de la División del Norte. Esta película, aunque no fue muy exitosa en su momento, ha ido revalorizándose a lo largo del tiempo. Como ya les mencioné, fue considerada como la mejor película mexicana en este conteo que se hizo en 1994, lo cual refleja el aprecio que le tienen los críticos y cómo ha ido poco a poco consolidando un lugar en los gustos del público. Bueno, esta película puede verse en la página de la Filmoteca de la UNAM. Les recomendamos mucho que lo hagan. Es una película muy buena, es una visión muy interesante y que refleja la profunda crisis y los efectos de este cataclismo llamado Revolución Mexicana que transformó profundamente la vida política, económica, social y cultural de México y que la definiría prácticamente por todo el siglo XX. Muchas gracias por habernos seguido en todas estas cápsulas. Espero que las hayan disfrutado y bueno, que tengan muy felices fiestas y esperamos vernos pronto.